mira uno de los temas más de pueblo que tiene uno de los temas más de pueblo que tuvo títer con el albañil el cual albañil aparte de ser una cosa que él siempre con que siempre componía algo de pueblo si te ocurrió alonso no le componía cierto componía el amor era porque un amigo decía mira a ti te estoy teniendo problemas y algo y ella se inspiraba si tú le decíamos a tomar unos tragos porque hoy me levanté catalino mira mira yo vivía en la calle neto serra yo vivía en la calle neto serra en santurce tres años y yo me sentaba con títer curia alonso a las largas horas yo cogía una terapia con ese señor con su bigotito entonces se ponía a leer el diario del imparcial y me decía y tú tocas tres y aguaguay ahí con el 3 tratan un día la misma conversación y me hiciste en un día para que sentamos aquí un día yo me llevé el 3 y nos sentamos en una una callecita que había así que al lado había un restaurante se va a ver yauco él no salía de ahí ese era el punto culminante todos los días de noticia curia alonso que restauran el yauco que él pedía un cafecito se fue un cigarrillo se sentaba a leer el diario el imparcial nunca 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 se me olvidaba eso y conversábamos largo rato y siempre tenía una camisa africana si no tenía una guayabera de manga larga tenía una camisita africana esa la vestimenta de él y el gorrito te acuerdas pero era tan humilde mano ese señor ese señor con nada más de hablarte te daba experiencia con la maría con nada más de hablar contigo te daba una experiencia esa es la palabra te nutría tú sabes de cómo él hablaba y hablaba bien pacífico no discutía lo que él te va a ver en consejo y yo le decía que usted cree de los compositores del ayer para usted cuál era la inspiración como compositor me dice don rafael ribera goyco don fe lo fue el mejor compositor que pasó por nuestra patria yo le decía don tite usted considera me dice no me diga don tite dime tite yo soy un músico yo soy un compositor de pueblo un hombre de pueblo pero yo decía yo le decía nada usted se remete se merece un respeto de mí porque yo soy menor que usted dice no te apures tú eres un bohemia igual que yo pero don celo era un compositor neto de puerto rico bueno y te cura alonso dice don fe lo fue hasta adicto a la droga y en los años 40 oye eso contiene cura alonso medio que don celo don celo fue adicto a la heroína en los años cuando no había heroína el tiempo la droga cuando no había heroína y 27 y te corre al uso cuánto podría costar la heroína hasta el tiempo 50 centavos una peseta pero él fue adicto viste ahora como como pero como compositor a mano en una cosa increíble papá de leite en yauco plaza 1 939 4 15 73 91 café bakery en 25 de julio yauco 856 82 69 mlm auto celda comercio final yauco 267 31 36 restaurante de leite en el sí y en sí profesional plaza barinas yauco 7 8 7 9 8 7 8 8 8 8 el desvío número 2 carretera 116 lajas 8 27 84 22 el desvío número 1 detrás del ñato ramínez yauco 8 5 6 22 15 gemelos auto park en cuatro calles yauco 9 13 00 00 20адá 13ivo 15 20 20 DM 20 21 23 21 22